Vamos rápidamente al Senado de la República con mi compañera Sara Pablo, porque vaya exabrupto de Alejandro Moreno, se trepa a la tribuna, increpa al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, totalmente fuera de sí, fuera de sus cabales, lo señala con el dedo agresivo. Sara Pablo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué está tan enojado Alejandro Moreno? Además de por haber perdido absolutamente todo, casi todo, desde que es dirigente nacional del PRI, que ahora es el partido lagunero, porque nada más gobierna dos estados. Sara Pablo, ¿qué sucedió allá en el Senado? Fíjate, Juan, que ya se había hecho la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la supremacía constitucional y vino el debate por parte de los senadores del PRI, que colocaron algunos carteles, no es la supremacía constitucional, decían algunas no a la dictadura, no al club de Toby, referencia al comité de evaluación, y bueno, pues empezó un debate, digamos, ya que había pasado el trámite, el protocolo de la declaración de validez constitucional, y lo que argumenta Alejandro Moreno, senador del PRI, es que no le había dado la palabra. Ya en un momento el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se veía que ya pretendía dar por terminada la sesión, porque pidió a la secretaria que preguntara si estaba suficientemente discutido un tema que no estaba pues ni a votación ni a discusión, pero pues que para darle el derecho a todos de expresarse, él daba la palabra. Se enojó a Alejandro Moreno porque no le dio la palabra y llegó hasta la tribuna para recriminarle, y con el dedo pues le apuntaba que le había pedido la palabra y que siempre se había respetado. Fuera decía Alejandro Moreno, totalmente, oye, pero a ver, pidió la palabra y le pidieron que esperara. Ajá. Es correcto, o sea, no le dijeron, no vas a hablar, le dijeron, espérate, y entonces subió a tribuna a amenazar, a ver si podemos escuchar parte. Sí, ahí lo tienen ya. A ver. No necesitas, no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, dígame, dígame desde su curul, dígame desde su curul, no me ponga el dedo encima, 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 respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque, no me toque, continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Vamos a respetar, dice Alejandro Moreno, increpando a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Sara Pablo, o sea, el que violente es él, se trepó a la tribuna, lo señala con el dedo, lo increpa, ¿qué pasa ya? Así es, y luego el propio Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, le pidió que regresara a su lugar, ya también hace uso de la tribuna para dar su mensaje, ya un poco se calmaron los ánimos, pero el asunto pues es que parecía que ya se iba a dar por finalizado un debate que ya fuera de la declaratoria de validez y bueno, pues así se pusieron las cosas. Pues no son formas, no son maneras, Sara Pablo, muchísimas gracias, está muy enojado Alejandro Moreno, le renunció Cintia López Castro, senadora del PRI, dicen que la corrieron, pero no es cierto, ella renunció mucho antes. Nos vamos a una pausa.